Vamos a pintar el día de hoy unas florecitas, diente de león le llaman, están en pastel, vamos a utilizar el verde y el amarillo, voy a dibujar solamente, aquí va una flor, aquí otra flor, como un semicírculo y aquí va una chiquita, ok, luego voy a dibujar la basecita de la flor con su tallito y aquí vamos a dibujar la otra base, y se viene para acá, aquí los medios se unieron, esto lo va a hacer un poquito más así, y me falta el botón, el botón de la flor, los pétalos, ¿cómo se llama el sépalos? ¿se me equivoqué? corrígeme, aquí van en la base los pétalos de acá, pétalos, no, los sépalos, sépalos, ¿cómo se llaman? Ok, y de este lado lo mismo, hacemos uno por acá, otro por acá, en forma como de hojitas, qué brillante, ¿verdad? Luego, observa que nada más, puse esta línea porque solo quiero saber dónde van las flores, pero en realidad para la mancha voy a ocupar un color amarillo, un poco ocre, bueno, un amarillo claro, primero mejor, y voy a manchar en forma de los pétalos, espero que alcances a ver lo que estamos piltando, solo son unas rayitas como base de, voy a poner mucho amarillo para que se alcance a ver una toma, luego nos traiciona la cámara y hay cosas que no se ven, porque no sé si es demasiada luz o el pastel es demasiado claro, no sé qué pasa, pero hay cosas que de repente el lápiz no se alcanza a ver, y es un rollo. Entonces le voy a poner bastante amarillo, solamente en forma de pétalos, ten mucho cuidado de respetar la forma, ¿no? Ya que pusimos el amarillo, le voy a poner un poquito más de amarillo, y aquí ni siquiera lleva amarillo, voy a poner el ocre, el ocre va a ir encima, también lo voy a poner así, como bastante este, llamativo, aquí baja, observa unas líneas hacia abajo, y ya estamos simulando que los pétalos de aquí vienen hacia abajo. Aquí solo voy a poner una manchita, y de este lado voy a poner pétalos en forma de ocre, en color ocre, perdón, que son unas rayitas nada más. Así lo puedo dejar para la pura mancha, ahorita lo vamos a construir, pero las hojas le vamos a poner un verde oscuro, y lo detenemos, lo extendemos hacia acá abajo, y lo detenemos hasta la mitad de la flor. Aquí le vamos a poner un poquito de verde claro, aquí voy a repartir el verde claro, evita un poquito los pétalos que ya habías puesto, no tapes el amarillo porque ya no sale, se pierde el amarillo, si no lo ponemos al principio, se nos pierde, son de los colores delicados, el amarillo, el blanco, el negro, son colores de mucho colorito. Aquí lo voy a separar, porque no me gustaba que quedó tan pegado ahí, se hace como una X, y hay que evitar las X en la pintura. Causa estrés al espectador, entonces evita las X, las confusiones. Mejor no invento palabras, porque luego capaz que las aplico mal, y no más hago el titulo. Evita las X, siempre, siempre, siempre evitarlas. Si aquí fue inevitable, bueno, interrumpo con un espacio en blanco, y ya no puse la X en la pintura. Ya no te llamas, por ese espacio en blanco que pusimos ahí. Entonces, a lo mismo, cuando te topes con una, con una X, con un punto de líneas, dejas espacio en blanco, y así ya no cometes ese error, dejas espacio en la pintura. Y no puse así. ¿Verdad? Entonces, hacemos estos que son para abajo. Aquí tengo otro error. Los tres casi están del mismo tamaño, y eso no es correcto. Entonces voy a borrar este. Y así, bueno, más chiquito. Y lo dejamos más chiquito, para que, evita, esa simetría que no nos ayuda en nada. Hasta nos perjudica. Y aquí le sacamos otro. Es aquí, que ya lo habíamos puesto, y se lo remarcamos. Sin definir. Como ves, va a ser un dibujo muy sencillo. Pero está padre, porque es la mejor forma de aprender, según mi experiencia, y según mi técnica. Ahí me gusta poner cosas muy sencillitas. Y ya que las entiendes, vamos al siguiente nivel, y vamos al siguiente nivel. Y así, hay maestros, que desde el principio, te ponen cosas bien difíciles, y te quiebras la cabeza horrible. Cada quien tiene su técnica. O sea, nada es criticable, ¿no? O sea, no se vale criticar. Cada quien tiene su técnica. A mí así me gusta. Y pues, espero que disfrutes los videos. Y si los disfrutas, compártelo, compártelo con un amistad, con un pariente, que sabes que le gusta pintar, que nada más está en su casita sin hacer nada, con esta contingencia que los piden todos encerrados, pues es mejor hacer un poquito de arte. Pusimos encima un poquito de ocre, y luego vamos a poner unas luces, observa, en azul. Quedó una luz como el medio tono. Muy bonita. Y esta se va a repetir en estas hojitas de acá abajo. Y luego esta luz le voy a poner un blanco encima. con el azul que ya teníamos abajo. Ahora vamos a poner un poquito de negro. Necesito un negro de blanco. ¿Qué? Necesito un negro de blanco. Así. Este negro lo voy a difuminar hacia arriba. Y en la parte de arriba le voy a poner un verde, un verde más claro. Como una contra los... ¿Viste qué lindo se ve? Bien. Aquí le vamos a poner como que se vea que son unos pétalitos. ¿Has visto cuando ya está terminando la flor? Y pues se ven así unos pétalitos como que queriéndose morir. Repetimos este rojo un poquito acá abajo. No lo terminamos que me llame mucho la atención. Ahora vamos a hacer el tallo. Bueno, aquí le vamos a poner un poquito de blanco también. un poquito, dijimos, alguno de los... Yo juro que se llaman sépalos, pero si no se llaman así, pues estas cosas que están aquí como que no son hojas y tampoco son pétalos. Entonces, acá le voy a poner un poco de café para hacer una sombra muy interesante. Pero la interrumpo, no lo voy hasta abajo, lo cual también es otro error que no quieres cometer. Porque se veía bastante raro. Luego le pongo un verde en medio tono. Y luego la luz es un verde muy claro, mejor se lo ponemos en amarillo. Y ya está mi primer botón que ya va de salida, que ya está terminando de florear o ya terminó. Y aquí como que ya se va a formar el frutito de esta plantita. Esta flor, pues es una flor silvestre que la vemos en el campo. Es mucha parrita. Y sale una flor, una flor que la sale. Bueno, en la era del Vieno. No sé si lo has visto. Que se pelean por el gente del mundo. Que pareciera un recuerdo así. Como si quiere colarlo. Muy bien. Entonces pusimos estos cafés hacia el fuerte. Vamos a hacer otro piso en un medio, contra el fondo. Y ahora vamos a hacer otro panrollé. Con tu pie operando. Y suplamos. Si perspective. O supercoo. Hoy vamos a poner un poco más cócle. Te voy a poner unas pequeñas luces en azul en algunas partes. Qué loco, azul, sí, azul. No te preocupes por el azul. Te da un medio tono muy bonito, lo alcanzas a ver. Necesito un ocre oscuro. Vamos a probar con este. Y vamos a poner unos pequeños toquecitos aquí. Y voy a poner un amarillo. Unos toques de amarillo. Entonces vamos a oscurecer con este mismo café que teníamos. ¿Dónde quedó el café? ¿A ese café rojizo que les dije? Aquí está. Y vamos a hacer unos pequeños toques. Para dramatizar algunos. Si no pongo el oscuro, no sale claro. ¿Te has fijado? Así es la vida. A veces tenemos días tristes que los necesitamos para ver los días felices. Que si éramos que todo fuera felicidad, pero la verdad es que eso no existe. Necesitamos días oscuros para valorar los días claros. Bueno, ya me puse un poquito filosófica. Vamos a poner un poquito de verde. Y repetimos lo mismo que acá. Vamos a ponerle un amarillo claro. Y ese le voy a poner un blanco. Un poquito de verde. Nos faltan dos cintas de colocto. vamos a poner el grama esta es la necesidad de grama para sobreseñar y ponemos un poquito de amarillo y ahora sí vamos a construir estas aquí le ponemos un verde en medio tono oscuro creando unas sombras después le vamos a poner un poquito de este azul bonito que nos da una luz muy interesante bueno no es el azul que lo quería quedó en medio tono tenía un azul tan padre pero quién sabe dónde quedó se me perdió quedaba una luz increíble espero encontrarlo algún día en alguna de las cajas porque no lo he vuelto a encontrar amaba ese azul un azul muy claro las luces no solo son en blanco las encuentras en el amarillito en verde, en azul y vamos a ponerle un poquito de unos toques de negro como dijimos para dramatizar queremos en la vida si no tuviéramos drama ve que bonito se ve ahora vamos a hacer esta de acá lo voy a difuminar de aquí un poquito como para suavizar la línea ahora vamos a esta repetimos lo mismo pero con su forma ponemos unos pétalos en un tono más oscuro medio tono por supuesto porque es un negro ¿verdad? un medio tono oscurito y después vamos a poner un marillo super lindo que no se muerta porque cuando pongo los oscuros ahorita que los ponga va a ser lindo definimos algunas hojas todos para abajo vamos a cambiar esta forma usa un borrador suave de mi gajón cuando necesites corregir algo vamos a sacar una luz hay una técnica que se llama carbón que las luces las sacamos con el borrador estate pendiente cuando salga el tutorial amo esa técnica da unos efectos tan bonitos estoy segura que lo vas a disfrutar muchísimo entonces estate al pendiente de cuando salgan estos tutoriales dale este seguir en en instagram en facebook en youtube comenta comparte comparte los dibujos que estás haciendo tus pinturas queremos verlas contestamos y vemos todos los comentarios nos encanta nos encanta 've vamos 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 aquí le pongo un neguito pero en medio tono, suavecito, aplico por otra presión y queda más suavecito mi color negro, aplico mucha presión si quiero que quede así todo dramático aquí ponemos un blanco, vamos a intentar con esta como nuestro papel es blanco no está sobresaliendo si nuestro papel fuera de color se vea más lindo, pero es lo que hay y con lo que hay tenemos que tocar un dibujo muy bonito con mi tapito muy bonito, lo llevo con el papel de pigmento y 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 aquí vamos a aplicar un verde oscuro para que no se sospita lo que está como en peleas. ¿Qué nos falta? Nada más el tallito de éste. Vamos a aplicar un negro muy fuerte, un medio tono. Difuminamos un poquito. Y lo aplicamos este amarillo claro. Y un poquito de blanco. Ay, esto es azul. Muy bien. ¿Qué opinas? Con esto pues ya terminamos este sencillo dibujo. Y espero que lo disfrutes, que lo hayas disfrutado mucho. Copialo, repítelo. Ponle tu nombre. Yo voy a poner con naranja mi nombre. Ok. 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 Sele mal por borrar y corregir. Yo ya no lo voy a corregir. Se lo voy a dejar. Pero tú lo puedes corregir y es lo más bonito. Aquí tengo una manchita. Se la voy a quitar. Esta mancha se le sirve con mis dedos. Que es lo malo del fondo blanco. Uy, que tienes que tener mucho cuidado de no ensuciarlo. Si se te ensucia, ponle un color encima y ya le pones un fondo azul, morado, lo que tú le quieras poner. Me encantó pintar con ustedes. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Bye.